Música Si era, no podría, si era fuerza del día La flora como arena en mis venas Besada como bruma en noches densas No será, no puedo De mis raíces anterradas A un muro que lastima pueda sorprenderse fuerte Como plagas que batirán Si era, no podría, si era fuerza del día Será como arena en mis venas Besada como bruma en noches densas Si era, no puedo De mis raíces anterradas A un muro que lastima pueda sorprenderse fuerte Como plagas que batirán Plagas que batirán Música 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 Quisiera, podría, un alambre mental De meditarme para entrar en sus aguas Y en no las dejarme llevar Música Quiero, no quiero, no puedo Llegar la sujez tan fuerte Llegar a tierra libre Y encontrar allí un juro Llegar la sujez tan fuerte 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 Llegar la sujez tan fuerte